El Despertador Así es, tendremos una conversación muy muy importante porque el anuncio de que Rusia habría encontrado gigantescos yacimientos petrolíferos en la zona del mar de Webel, en la zona oriental de la Antártica chilena parece haber iniciado una serie de movimientos que podrían incluso impactar en el Tratado Antártico según los expertos y analistas y particularmente los intereses no solo de Chile, sino también del Reino Unido y de Argentina que tienen reclamos soberanos en la zona Para conversar sobre este tema estamos al teléfono con la abogada del Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile investigadora del Instituto Milenio Base, María Jesús Maive María Jesús, buenos días, bienvenida al Despertador de la Metro Muy buenos días, Verne, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos No, no, por favor, gracias a ti por contestar el teléfono Este es un tema que nos ocupa y nos preocupa, absolutamente parecía un tema de futuro pero por supuesto como en muchas cosas de la vida últimamente el futuro ya llegó Cuéntanos, María Jesús, qué impacto podría tener justamente en el Tratado Antártico que mantiene las cosas tranquilas y en paz allá en el continente helado este descubrimiento informado por el Reino Unido este descubrimiento de gigantescos yacimientos petrolíferos por parte de Rusia que entiendo que está explorando hace varias décadas la zona, ¿no? Exactamente, lo primero, Verne, es aclarar que este descubrimiento no es reciente de hecho estas exploraciones geológicas que está realizando Rusia son desde el año 2020 aproximadamente y esta noticia resurge en el marco de que se menciona en lo que sería una especie de comisión investigadora de la Cámara de los Comunes del Parlamento de Reino Unido en la que hablan de su política antártica nacional y efectivamente en el marco de esa discusión sale este tema de los descubrimientos de petróleo que está haciendo Rusia y desde una perspectiva más bien geopolítica surge esta preocupación, ¿no es cierto? Ajá, así es Así es, efectivamente ¿Cómo podría afectar esto al Tratado? Mira, lo cierto es que en un principio hay que hacer un llamado a la calma esto es un descubrimiento por supuesto que puede encender un poco las alarmas que ya lo vemos así, ¿no es cierto? que se descubra petróleo porque es un recurso que es sumamente apetecido Claro Entonces desde ese punto de vista, claro que llama la atención pero lo cierto es que desde el punto de vista del Tratado Antártico y más aún específicamente desde su protocolo de protección al medio ambiente toda actividad relacionada con la explotación de recursos minerales salvo la investigación científica está absolutamente prohibida en el continente entonces en un principio no, más allá de la preocupación que debe existir y del monitoreo que debe hacerse si efectivamente estas investigaciones son de carácter científico no hay que hacer un llamado a la calma, más bien María Jesús, claro, uno inevitablemente y tal vez desde la distancia con el tema pero claro, uno inevitablemente asocia a Rusia, también a China grandes potencias mundiales que han dado cuenta en la historia también de desalinearse ciertos acuerdos o tratados técnicamente hablando, desde la jurisprudencia internacional desde este tipo de tratados, ¿qué le pasaría a un país si decide dejarlo atrás? ya vimos que China y Rusia, por ejemplo, no están de acuerdo se han opuesto a la creación de una zona de protección marina allá en la Antártica, todo está relacionado a nuestras mentes si estos países decidieran salirse del tratado ¿cuál es la sanción? ¿cuál es la nueva realidad, el nuevo escenario que se generaría eventualmente María Jesús? bueno, primero que nada conforme a la regla general del derecho internacional los estados partes siempre son libres para denunciar que este es el nombre técnico que se entiende para retirarse de un tratado ¿no es cierto? tanto el Tratado Antártico como su protocolo medioambiental sin embargo, existen normas especiales para ello y respecto al Tratado Antártico en específico no hay una disposición general sobre cómo se debe denunciar sin embargo, se regula el caso de que se apruebe una modificación al mismo y en definitiva si eso no se concreta las partes ahí podrían denunciarlo pero tal retiro tiene un efecto de dos años después de que se notifique esa instrucción y a falta de otra regla podría entenderse que este plazo también se podría aplicar al protocolo de medioambiente con un tipo de procedimiento similar pero lo cierto es que resulta muy complejo pensar que estos países quisieran retirarse del tratado porque de hecho en la reunión consultiva del año pasado en Helsinki se emitió la resolución número 3 que precisamente reafirma el compromiso permanente con la prohibición de las actividades relacionadas con los recursos minerales antárticos que es lo que establece el artículo número 7 del protocolo y obviamente dentro de eso las decisiones se adoptan por consenso entonces obviamente Rusia está de acuerdo con eso y se ciña a eso digamos entonces es un poco complejo pensar que podría salirse es un escenario posible pero lo cierto es que la mayoría de los estados apuntan justamente a reafirmar esta protección del medioambiente antártico más que quebrarla digamos y dar paso en este caso a la explotación de los recursos minerales estamos conversando con la abogada del programa de estudios antárticos de la Universidad de Chile investigadora también del Instituto Milenio Base María Jesús Magui a propósito del descubrimiento de gigantescos yacimientos petrolíferos allá en la Antártica en territorio que reclamamos los chilenos como propio al menos en términos de soberanía a futuro se podría decir María Jesús ok, podría cambiar esta relación esto requiere de una confirmación científica María Jesús más allá de la información que ustedes manejan hace tiempo me parece que masivamente se ha conocido recién en estos días podría digamos tendría que haber una confirmación científica externa a Rusia externa la información que maneja Reino Unido para validar este descubrimiento mira, más que una validación científica los estudios científicos generalmente siempre son expuestos en las instancias internacionales pertinentes para ello en los foros científicos pertinentes entonces claro los países ahora se han alarmado un poco algunos estados pero lo cierto es que pueden instar por ejemplo ayer mismo salió una noticia a propósito de Argentina en la que efectivamente ellos van a enviar una nota diplomática a Rusia para preguntar o ver los eventuales resultados científicos de esta investigación y comprobar que efectivamente lo que se ha realizado ahí es investigación científica esto es un mecanismo digamos es lo más formal que existe y la otra instancia para poder aclarar no es cierto podría ser eventualmente los márgenes de la reunión consultiva pero eso a la brevedad que queda para que esta se celebre no es cierto en los próximos cuatro días ya estaría iniciando puede ser un poco más complejo porque es un tema que no está en tabla digámoslo así entonces a menos que Rusia tenga la disponibilidad la disponibilidad perdón de conversar resulta difícil que puedan como digamos enfrentarlo en la reunión consultiva a menos que encuentren un tema que pueda vincularse a eso que esté en tabla y ahí Rusia se vea obligado a emitir algún tipo de respuesta María Jesús ¿cómo leen ahí en el programa de estudios antárticos y también en el Instituto Milenio esta negativa de Rusia y China a suscribir digamos una zona de protección marina allá en la Antártica? Mira es complejo porque bueno efectivamente hace varios años Chile y Argentina en el marco de la de la Cámela han estado impulsando la creación de un área marina protegida y efectivamente varios de los principales opositores para que se adopte el consenso para poder declararla son Rusia y China y en ese sentido alguno de los argumentos que ellos plantean ¿no es cierto? es efectivamente que no están tan de acuerdo con limitar tanto en este caso los recursos pesqueros porque eso ocurre cuando se declara una área marina protegida ¿no es cierto? porque efectivamente ellos piensan el día de mañana lo proyectan a muchos años más que puede ser una fuente de la que pueden extraer recursos entonces claro si tú lo comparas ahora además en un contexto distinto porque esto también es en el marco de Antártica pero esto respecto a cuotas de pesca digamos la Cámela respecto a este descubrimiento de petróleo uno puede decir claro efectivamente ellos se oponen porque buscan ¿no es cierto? en algún futuro y esto podría ser una mera especulación ¿no es cierto? aprovechar los recursos que hay en la Antártica pero eso es mucho más complejo de lo que parece o sea el sistema jurídico que protege la Antártica tanto el Tratado Antártico como su protocolo de protección al medio ambiente son bastante sólidos y debemos recordar que el Tratado Antártico es uno de los tratados más exitosos del último tiempo o sea llevamos más de 60 años de paz en un continente que es lo último que queda digamos prístino y los estados generalmente han apuntado y han mantenido la intención de proteger su medio ambiente Antártico entonces por eso hay que hacer un llamado a la calma pero ojo la calma no significa inactividad por supuesto que hay que monitorear con inacción exactamente por supuesto que hay que estar viendo qué pasa estar muy atento a la reunión consultiva que va a hacer ahora en coche en India a ver qué se discute qué no se discute y también a las notas diplomáticas y las noticias que vayan saliendo entre los estados si es que le solicitan cierta información a Rusia y qué dice este al respecto María Jesús hay una arremetida como hemos leído en la prensa periodismo interpretativo por supuesto hay una arremetida de Argentina sobre su interés en el territorio Antártico con algunos cruces de mapas con el territorio que reclama Chile arremetida en qué sentido como mayor interés en este gobierno de mi ley se firmó un trato un convenio con Estados Unidos para investigaciones científicas la instalación también de una hace el parecer hay como renovado interés por marcar soberanía en el territorio Antártico ¿cómo lo ves? Mira yo lo veo como que ahora claro efectivamente a lo mejor el presidente de mi ley ha manifestado de manera más pública que tiene un claro interés en renovar digamos la identidad Antártica Argentina desde el punto de vista de su país pero ojo que Chile no ha dejado de hacer cosas lo que pasa es que a lo mejor somos menos rimbombantes para comunicarlo pero Chile siempre está haciendo actividades y proyectos también en Antártica a lo mejor pecamos un poco de ingenuo en no comunicarlo digamos darlo conocer a la ciudadanía de manera tan intensa por decirlo así como lo hace Argentina pero Chile también tiene una identidad súper potente y fuerte en Antártica de hecho por ejemplo también tiene un montón de proyectos que se están desarrollando están potenciando el puerto en la ciudad de Puerto Williams se está construyendo un puerto a nivel internacional hay proyectos de modificación y mejoramiento de bases chilenas y ojo también me gustaría hacer una notita por favor una cosa es lo que uno escucha y lee en la prensa por supuesto pero otra es lo que uno ve en Antártica propiamente tal como el programa de estudios Antárticos durante la 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 campaña digamos de los meses de enero y marzo tuvimos la oportunidad junto al profesor Luis Valentín Serrada que es quien dirige este programa y tres investigadoras más de estar en el continente Antártico a raíz de otra investigación pero pudimos ver materialmente como en terreno digamos como funciona la cooperación internacional y en general eso es sumamente sólido y existe y pasa entonces muchas veces uno cree que hasta podría haber de repente producto de las reclamaciones de soberanía un ambiente más o menos hostil pero la práctica es absolutamente todo lo contrario prima la cooperación internacional en Antártica y en los foros internacionales también por supuesto ahora puede ser que esta noticia floró ahora unos días antes de la reunión consultiva porque existen cierta extensión geopolítica y tal vez pudiera tomarse como una especie de estrategia no lo sabemos eso ya queda al criterio interpretativo de cada uno pero hay que estar atento si te iba a preguntar María Jesús si esto podría afectarnos las relaciones que son estrechas y cotidianas entre la base rusa Belenhausen allá en la isla Rey Jorge y la base la base Frey presidente Frey que están ahí a menos de 200 metros ¿no? Exactamente sí mira lo que yo vi en la práctica y lo que entiendo que pasa generalmente es que independiente de estas tensiones que pueden ocurrir las relaciones son sumamente buenas entre las personas de las bases allá porque también es un ambiente hostil entonces de repente ocurren situaciones en las que tienen que cooperar y ayudarse entre sí habrá que ver qué pasa pero por lo cierto hasta ahora independiente de los conflictos que han existido históricamente el ambiente es de cooperación internacional y no no detensarse las relaciones por eso insisto hay que hacer un llamado a la calma entiendo que las personas se alarmen y por supuesto de nuevo tranquilidad no significa inactividad ¿no es cierto? pero hay que ser muy delicado con lo que uno afirma porque por ejemplo afirmar que Rusia está haciendo efectivamente actividades de prospección en Antártica sin pruebas contundentes es una acusación delicada hay que tener ojo ahí está es la palabra es el llamado a la calma pero no a la inacción de la abogada del programa de estudios antárticos de la facultad de derechos de la universidad de Chile e investigadora del instituto milenio base María Jesús Maybe que conversó con nosotros acá en el despertador María Jesús muchas gracias que tengas un feliz jueves muchas gracias a ustedes que estén muy bien hasta luego hasta luego María Jesús ahí está quedamos informados sobre lo que está ocurriendo en la Antártica chilena 7 de la mañana con 49 minutos